Hola, soy Soledad, maestra de cuarto grado de la Escuela Nº 5 Paul Grusat. Uno de los proyectos de este año era realizar el viaje a Rosario para hacer allí la promesa de lealtad a la bandera. Dada las circunstancias que estamos atravesando, no lo podemos realizar. Sin embargo, desde la virtualidad que venimos trabajando con nuestros alumnos y alumnas, fueron conociendo un poco más sobre Belgrano y la creación de la bandera. A partir de esto, fueron realizando algunas reflexiones, pensamientos y sentires. Los y las escuchamos. Hola, soy Akemi García de cuarto grado de la Escuela Nº 5 de Paul Grusat. Mi deseo es ir a Rosario, pero por todo esto que estamos pasando, no podemos. Quizás más adelante podamos viajar. Gracias Manuel Belgrano por darnos una linda bandera celeste y blanca. ¡Sí prometo mi bandera! Respetarla y hacerla respeto. Hola, soy Augusto de cuarto grado A de la Escuela Paul Grusat Nº 5. Estoy orgulloso de ser ajertino. Gracias por darnos la bandera por estos colores del cielo. ¡Viva la patria! Hola, soy Benjamín de cuarto grado B de la Escuela Nº 5 de Paul Grusat Nº 5. Para mí, tener una bandera significa que es un símbolo máximo que representa a todos los argentinos por igual. Los que fueron, los que somos y los que serán. Aún en la diversidad y por encima de las luchas internas del paso y del presente, es símbolo del ideario de libertad con el que nació la patria, encarnado en los valores de Manuel Belgrano y nuestros próceres. Me gustaría poder realizar la promesa de la bandera en algún momento, ya que para todos es muy importante hacer la promesa. Soy Camila de la Escuela Nº 5. Por Grusat, siento que al hacer la promesa a la bandera, le estoy siendo leal a mi patria. Soy Esteban de la Escuela Nº 5, Paul Grusat. Para el día de la bandera, esperaba viajar a Rosario con mis compañeros para la promesa. La bandera es nuestro símbolo de gloria, libertad y justicia, y debemos rendirle homenaje. Buenas, mi nombre es Lorena Castillo, y yo elegí el tema de qué esperaba y qué deseaba. Esperaba poder ir a Rosario, poder estar en el acto de juramento a la bandera y poder ver las cosas que había en el Rosario. Mi deseo es para la Argentina. Yo soy de una familia de inmigrantes venezolanos. Estamos agradecidos de estar en un país con pensamientos de libertad. Como dijo el general San Martín, En una patria todos somos iguales ante los ojos de Dios, sin importar nuestro color, linaje o procedencia. Que la Argentina sea libre, que lo demás no importa. También cito al general Manuel Belgrano. La vida no es nada, así la libertad se pierde. Mi deseo es para la Argentina que sea libre por siempre. Soy María Aguirre. ¿Qué significa tener una bandera para mí? Significa una de las tantas formas de representar un país, en este caso Argentina. ¿Qué esperaba ser que deseabas para el 20 de junio? Ir a Rosario con mis amigos y compañeros. Hola a todos y a todas. Soy María Fernanda Carzoclio, de cuarto B, de la escuela número 5, Paul Groussac. Me estricté de no estar en Rosario, ya que quería y deseaba conocer el monumento a la bandera y jurarle a mi patria. Además, teníamos pensado con mis compañeras hacer una remera o una gorra que nos representaría ese día y todos los llevaríamos puestos. Espero que termine todo para volvernos a ver de nuevo y estrecharnos un abrazo con mis profesores y compañeros. ¡Chao! Mi nombre es Matías Rodríguez, de la escuela número 5, Paul Groussac. Yo creo que prometer no es jurar lealtad a un paño, sino a todos los argentinos, la cual hace referencia a aquellos que lucharon por nuestra patria. Hola, soy Nahuel Pucsac, de la escuela Paul Groussac, escuela número 5, de cuarto A. Eres blanca como las nubes y celeste como el cielo. Cuando se pone el sol, tú brillas como las estrellas. Acompañaste mis niñas, también mi juventud. Espero que en mi horizonte siempre te encuentres tú. Si me voy, tú despides. A mí regreso, me recibes. La bandera argentina. Soy Sofía, de la escuela número 5, Paul Groussac, y esperaba viajar a Rosario para visitar los lugares, conocer gente nueva y juramentar la bandera. Los colores de la bandera me inspiran felicidad, lealtad y el cielo. Soy Valentina Ruiz, de cuarto A, de la escuela Paul Groussac, número 5, distrito 6. Mi gran deseo era el viaje al monumento de la bandera, que seguro lo haremos en el futuro. Con mucha felicidad. ¡Que viva nuestra identidad! ¡Que viva la Argentina! La bandera de Argentina es un símbolo nacional de la República Argentina. Es el distintivo más reconocido de este país a nivel internacional. Yo estaba feliz cuando me dijeron que iba a viajar a Rosario para el juramento de la bandera. Por la pandemia que está pasando, no podremos viajar a Rosario y hacer el juramento de la bandera. Y eso me pone muy triste. Es importante ir al juramento de la bandera para demostrarle respeto. La bandera de mi patria le robó el color al cielo cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo. La bandera de mi patria le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumbrarnos con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo. Estamos tomando la responsabilidad de amar a la patria y a la bandera. Vamos Argentina a caminar. Yo te acompaño. Yo trabajaré para que seas grande y siga flameando en libertad. Sí, prometo amar y respetar a mi bandera con honor y lealtad. Nuestra bandera es el símbolo de la unidad nacional, símbolo que nos representa a todos y todas, símbolo que nos representa y de comprensión. La bandera nacional para mí representa e identifica a todos los argentinos. Fue creada por Manuel Belgrano. Simboliza la libertad. Sus colores representan el cielo. Mi deseo era ir con mis amigos a la escuela a cantar el himno nacional. Para mí, tener una bandera significa tener libertad y no estar encerrados como ahora. Concesa este día para compartir, disfrutar y hacer el juramiento a nuestra querida bandera, la cual nos identifica como argentinos. Cantamos el himno y recordamos a su creador, Manuel Belgrano, que lo hizo con los colores celeste y blanco. Juramos respetarla, protegerla y defenderla. Como la canción, hoy mortales, el grito sagrado, libertad, 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 libertad y prometo. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Soy Horacio, profesor del cuarto grado de la escuela número 5 Polgruzac, distrito escolar, sector. No puede dejar de faltar la esperada promesa de los alumnos y las alumnas de cuarto grado, que con mucho entusiasmo lo realizaron de manera virtual el jueves pasado, donde pusieron mucho empeño, muchas ganas y, como siempre, bien acompañado de la familia, como lo hacen en las tareas, en los trabajos diarios que van haciendo. A pesar de la pandemia, siguen trabajando, siguen para adelante. Felicitaciones y muchos éxitos, alumnos y alumnos. Vamos, 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 fuerza, vamos, adelante. Esta es la bandera que creó Manuel Llanos en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfas y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Alumnas y alumnos, es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Poco al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montaños, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece. Conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnas y alumnos, prometen defenderla, respetarla, amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan a su suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irreconciables. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos metros! ¡Gracias!